Este 6 de julio, a los maestros, maestras del Colegio de la Libertad, mi deseo que pasen un feliz día, un momento muy importante dentro de su vida profesional, por su educación, por su tiempo, por su compromiso con la educación de nuestros estudiantes libertanos. Maestro, maestra libertano, gracias por tu sacrificio, por tu dedicación, por tu tiempo, que muchas veces, no reconocida por la sociedad, le dedicas día a día a los hijos libertanos. En este día importante, te espero de todo corazón que pasen un bonito día, y que constituya también un día de asumir compromisos para seguir trabajando comprometidamente por la educación de los estudiantes libertanos. De esta manera, lograremos el cambio que esta institución educativa merece y necesita a nivel de la ciudad de Gras. Feliz día, maestro libertano. Somos los maestros del Perú, juntos como siempre en la misión, educar a nuestra juventud y forjar una nueva nación. Somos los maestros del Perú, vamos por donde la patria va, orgullosos de la gratitud, del cariño que el pueblo nos da. Somos los maestros del Perú, maestros del Perú, maestros con honor primero. Nunca hemos temblado ante el poder, ni nos acomplejó el dinero. Somos los maestros del Perú, maestros con honor primero. Y si volviéramos a nacer, nos heríamos nuevamente. Somos los que hemos querido ser, maestros ayer, hoy y siempre. Y si volviéramos a nacer, lo seríamos nuevamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Bien, un saludo muy cordial y afectuoso y sobre todo mi reconocimiento a la labor que desempeña el maestro. El maestro de hoy que está debidamente preparado, el maestro que trabaja con enfoques por competencias, el maestro que dentro de la sociedad desempeña un rol tan importante, tan trascendental y que obviamente debe ser reconocido como tal. Maestro y maestra, este día tan grande, pásenlo de lo mejor. Los deseos y los éxitos en su profesión y por supuesto la admiración a ustedes por el amor inmenso que tienen hacia la educación, hacia nuestros estudiantes, hacia las niñas y a los niños. ¡Feliz día, maestro! Maestro, escucha un momento mis palabras, hacia un lado el guis que te agiganta. Cierra el libro con el cual nos hablas y escucha, maestro. Estas manos que antes eran vanas, no sabían de escuelas, no sabían de hajas. Y ignoraban todo, eran sólo manos, no sabían de escuelas, no sabían de escuelas, no sabían de escuelas. Con tela rectazos, sumando los dedos, a mis pobres manos que tanto sufrieron, antes de tu estación, querido. Cuando en ninguna escuela había poder por el cuerpo, llegaste tú a enseñar, cediendo la ciencia. Nosotros vivíamos hambrientos, nos diste tu mente, nosotros los cuerpos Luchamos juntos a un mismo tiempo Y la noche oscura que antes era eterna, se volvió mañana ¡Risa, primavera! Hiciste el milagro, prendiste la hoguera Que ilumina al hombre en su horda tarea ¿Cómo agradecerte a mi don maestro? Todos estos años, tus miles de esfuerzo, tu basta tendura Tus sabios consejos Me faltan palabras, me son de la piel Para dedicarte un bello recuerdo Que vaya en mi pecho y en mi pensamiento Que me guíe la vida y en todo momento Ahora estás aquí, frente a mí Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!